El desplome de la estructura de concreto fue brutal. Ocurrió a las 10 de la noche con 22 minutos. Dos vagones de la línea 12 del metro cayeron al vacío, colapsándose al chocar con el piso y aplastando a los vehículos que circulaban sobre Avenida Tláhuac, en el sur de la capital mexicana. Tras la tragedia, cientos de personas intentaron liberar a los pasajeros atrapados como fuera. La mayoría sí salió con vida, pero otros permanecieron prensados por horas, en un espacio donde el terror de otro colapso siempre estuvo ahí. De la zona cero fueron sacados una veintena de cadáveres y la atmósfera del lugar era de total desesperación. Todos corriendo, ayudando a la gente que estaban sacando de las vías, de los carriles del tren. Apenas llegamos aquí. A estas enfermeras del Hospital Belisario Domínguez, ubicado a unos metros del colapso, les tocó atender a los heridos. Todos los días venimos a trabajar y pues ver esto. Tenemos una compañera que está muy grave. Llegó llorando mi hijo, dice mamá, está horrible. Esta mañana la zona parecía una escena cinematográfica del apocalipsis y la falta de transporte generó un caos y terror. Pero que el metro se va a caer, se va a caer. ¿Por qué? Y no van a alcanzar ni las cajas de todo México para toda la gente. Por eso, mientras grúas hidráulicas quitaban los vagones desechos, las autoridades lamentaron lo ocurrido y prometieron investigar. No se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. Buscando una empresa internacional con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico. Una terrible desgracia. Jessica Cermeño, comienzan el momento de las aclaraciones, los peritajes. Hemos visto a los peritos estar trabajando aquí. ¿Cuál es la situación con los trabajadores del metro, por ejemplo? Los trabajadores del sindicato colectivo del metro, que agrupa a unas 8 mil personas, 8 mil trabajadores, básicamente ya amagaron con irse un paro de labores, no solo por esta línea, sino por todas las líneas que argumentan malas condiciones de trabajo y falta de mantenimiento a las líneas del sistema de transporte. Entonces, esperemos a ver qué pasa en los próximos días, pero aseguran que si Florencia Serranía, la directora del metro de la capital mexicana, no se va, ellos se van a paro. Habrá que ver qué pasa, María Antónica. ¿Quién también es la directora de mantenimiento? Efectivamente, en los últimos días, en los últimos meses, en realidad, ella era la que decía que era la directora de mantenimiento, imagínate.